Especialistas han registrado una resistencia por parte de las bacterias que afectan a la salud de las personas, por lo cual en el Instituto Nacional de Salud Pública se han dado la tarea de trabajar en nuevas alternativas que te invitamos a conocer en Voz Es, martes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.